Hola Natacha, ¿estás? Sí, por supuesto. ¿Cómo le estás pasando? Bárbaro. Ahora, en vez de ser el lejano oeste, va a ser el cercano oeste. Ajá. Acá tenemos más gente cerca. Decime, acá me dice una compañera que conozco, Ana Rolando, que nació en Francia al 1100. ¿Qué barrio es? Perdón, depende de qué margen. Ah, bueno, en el medio. Nació en el medio. Nació en el medio en este... 11-14, 11-14. Es de Chesortu y del Macrocent. Ah, del Macrocent y de Chesortu, Ana, muy bien. Gracias. Qué buena foto está, Natu. Dale. Sí, esta foto es una escuela en Barrio Belgrano, es de 1928. Es del archivo fotográfico de la Escuela de Museología. Pero yo quería compartir unas fotos un poco para poner en contraste también lo que estuvieron hablando antes Marcelo y Mateo. Por ejemplo, hay una foto de Almacén de Ramos Generales, que es del archivo de Vildemar. Esa es de... Esas. Ya que habíamos visto los comercios y Marcelo había referido a que eran de la década del 60 y refirió a los viejos almacenes. Bueno, ahí tenemos una imagen. Creo que ese almacén estaba en Mendoza y Campbell. Si tengo bien tomado el dato de lo que me comentaba Vildemar, es de 1927. Y bueno, los almacenes de Ramos Generales tuvieron una presencia muy fuerte. Y también en algunos casos también se constituyeron en las casas de las residencias de los primitivos pobladores de la zona, ¿no? Un clásico. El padre de Alfonsina Storni. Ajá. Ah, bueno, tenemos que hablar de... Bueno, en realidad lo de Alfonsina Storni es que se estableció en el Café Suizo cuando llegó. Bueno, ¿querés que hable de Alfonsina Storni un poquito? Vale, vale. Bueno, nosotros en la biblioteca tenemos programaciones dedicadas a escritores y escritoras. Y estuvimos trabajando sobre la figura de Alfonsina Storni, difundiendo su producción y también la que es menos conocida como son las notas periodísticas. Y bueno, reconstruyendo un poco la historia, el paso de Alfonsina por la ciudad, que llegó alrededor de los 8 o 9 años, primero el padre se instaló en Sunchales y después abrió en Barrio de Chesorto, donde está ahora la heladería Río, en Mendoza y Cacerata, ¿no? Sí, no. Constitución y Mendoza. Ah, Constitución y Mendoza. Perdón. En Mendoza y Constitución, ahí el padre de Alfonsina abrió el Café Suizo, y cuando fueron los 120 años del Hospital Carrasco, nosotros recreamos la historia de Alfonsina y su militancia dentro de las filas del anarquismo, porque ella participaba en las manifestaciones anarquistas, y de ahí también todo su ideario feminista, ¿no? Y muy combativo, porque generalmente hay una imagen un poco romántica a través de la canción de Alfonsina y el mar, y lo que nosotros hicimos es desromantizar un poco esa imagen de Alfonsina y reivindicar su parte más combativa. Y ofrecimos, contaba que cuando fueron los 120 años del Hospital Carrasco, con el programa de Turista en mi ciudad, se hizo un apóstol, un recorrido por el barrio, y representamos una obra de teatro breve que se llama Dispuesta a Todo, porque le pusimos Dispuesta a Todo porque Alfonsina quiere decir Dispuesta a Todo. Y bueno, comentamos un poco el paso, recreamos, así en una obrita muy de breves minutos, lo que fue el paso de Alfonsina por la ciudad de Rosario, donde empezó a escribir sus primeros poemas, ¿no? ¿Puedo acotar algo? Bueno, vuelvo. Sí, sí, dale. Sobre el tesoro, ¿no? Bueno, había un lugar recreacional, la Quinta San Pedro, un lugar abierto, que estaba más o menos donde ahora eran un par de manzanas, dos o tres manzanas alrededor de Atlántida Esporta. Había un hombú y una casona, y Alfonsina compuso, compuso, no sé si se dice así, un poema muy lindo, Anhelos, debajo de la sombra de un famoso hombú, un hombú mítico que lo terminaron sacando allá por los años 40. Recitó sus primeros poemas en el recreo americano, que después fue llamado Recreo Chesoro. Así que un poco se inicia en el barrio. Obviamente después Alfonsina toma otro vuelo, viaja a Corón, le hace vida en otro lado. Pero bueno, quería hacer esa referencia. Está bueno. Es importante, vos sabés que yo estoy viendo esta foto, mientras ustedes dos hacen el relato, y yo me la imagino a esta persona acodada al estaño, porque esto era antiguamente un estaño, está la fiambrera en el almacén, está la balanza de plato, es maravillosa esa imagen. Y me la imagino a Alfonsina, porque Alfonsina no solamente era poetisa, o era escritora, o era anarquista, también ella presentó obras de gran calibre en el Parque de Independencia, o sea que el primer busto de Beethoven, implantado en el Parque de Independencia, en el 18, que fue el primero en Sudamérica, el único, los alemanes, estaban muy agradecidos por eso. Bueno, la charla que abrió el busto, en la que se descorre la tela, para mostrar el busto, lo hizo Alfonsina. O sea que Alfonsina era una gran oradora también. Era increíblemente. Y en el Saladillo, cuando hicimos con Nicolás, y todos los compañeros míos, Fabián Virgo, hicimos esa movida en el Saladillo Explorado, había una, se las recomiendo, es muy interesante, es la poesía Al Arroyo Saladillo, muy interesante, muy interesante. Escribe, es muy buena escritora, muy buena escritora. Una referencia fugaz, tanto como, también vale para Emilia Bertolet, eran mujeres que estaban en una sociedad, si bien ahora sigue siendo machista, imagínense, en esa época, eran mujeres muy valientes. Sí, se hicieron, se abrieron paso, se abrieron paso en Buenos Aires, y fueron, hay fotos de ellas dos, rodeadas de 20 o 30 personas ilustres, ilustres, ilustrísimas. Así se tiene. Emilia Bertolet, tiene dos retratos de Rigoyen, así que imaginate, los calibres de estas dos mujeres. Buenísimos. Natacha, que la foto dice aquí otra. Bueno, y, bueno, este bloque, que también era de vida cotidiana, para enlazar un poco con lo que comentaba Mateo, de la zona de inundación, hay una foto de 1940, del reparto de víveres, que fue, era cuando, se inundaba Ludueña, ¿eh? Porque había, no había desagües pluviales, ni cloacriales, entonces, las inundaciones convertían el barrio en un gran lago. Y lo que registra la foto, bueno, es un momento de reparto de víveres, en el momento después de la inundación, ¿no? Porque era toda una zona inundable. Inclusive, las casas de barrio Ascuénaga, tenían todas, como un pequeño escalón, construido en el ingreso, para frenar, porque como era una zona inundable, para evitar que entre el agua a las construcciones, ¿no? a las casas. Sí, acá en Villa Urquiza también, hay un montón que tienen ese escaloncito, como decís, en las puertas de sus casas. Y también lo que me han comentado, es que, primeramente, hicieron las casas, antes de que se haga el nivel de calle, el nivel de la calle. Entonces, muchas casas, después, cuando se hizo la calle, quedó bajo ese nivel. Entonces, subieron los pisos, elevaron el nivel del piso, y muchas casas, me comentaba una vecina, que tienen los techos bajos, por ese motivo. Como subieron el nivel de piso, quedaron, bueno, le quedó la casa metisa. Esto que vos comentabas, Ernesto, del poema de Alfonsina, el Saladillo, lo encuentran en la guía literaria de la ciudad, Rosario Ilustrada, ahí está el texto de Alfonsina, al Saladillo. Bien. Es un servicio más que presta la Biblioteca Estrada. Se puede, hay que hablar de mí. Claro, cada uno en su paño, cada uno en su paño, está claro. Y después, no, a lo mejor para terminar, y dar paso después a los demás. Hay una foto estupenda. ¿Cuál querías ver? Yo quiero ver la de Belgrano. Ah, eso, bueno. Estoy ansioso por ver esa tienda. Exactamente. Es que quería cerrar con eso, porque hablaban de la arteria de Mendoza, su perfil más comercial, y hay una foto, que cuando nosotros hicimos la convocatoria, y está bueno cerrar con esta, por lo menos mi parte, es una foto de una vidriera, yo calculo que es del 50, una vidriera que fue premiada en un concurso que hizo la municipalidad, por los festejos del 20 de junio, del Día de la Bandera, y la vidriera que estamos viendo es de un comercio en La Salteña, en Mendoza y Carriego. Esta foto la cedió Jorgelín Abud, y este año, este comercio cumple 90 años. Claro. En el barrio. ¿Cómo? Sigue existiendo el comercio, me parece. Sí, 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 este año cumple 90 años. Voy a dar dos datos, que estoy viendo la imagen, porque el Museo de la Ciudad tiene los afiches. Estos afiches fueron donados por Vladimir Michelebi. Vladimir Michelebi es uno de los hacedores del Museo de la Ciudad, que puso mucho ahínco en que el Museo de la Ciudad se hiciera. Y él, como trabajaba en la Municipalidad de Rosario, los permisos de los afiches que se entregaban para colocar en la vía pública, él estaba en esas reparticiones al lado, y él siempre tenía un montón de afiches, y los donó todo el museo. Hay algo que estoy de acuerdo con Roberto, que es interesante. Había un sello, los afiches nos permiten constatar la fecha de algunos afiches, porque tienen el sello del año sanmartiniano, es el 50. Están detrás de los afiches. Pero hay otro, por ejemplo acá, veo, ya está el monumento construido. Posiblemente este afiche, o sea, la imagen es de los años 60. Posiblemente, porque... O fines de los 50, porque el monumento ya está. Claro. Puede ser un afiche antes, porque ya el diseño del monumento ya estaba. Pero bueno, puede ser un dato. Es maravilloso, hay una placa. Y esta foto es la que es nuestra foto de portada este mes, en el Facebook de la biblioteca. Claro. Muy buena. Así que... Y Roberto, vos este negocio, ¿qué tenés para decirme? ¿Tenés algún dato de este negocio? No, no. No tengo para decir nada. ¿Y qué zona? No sé. ¿En qué zona? La República. La República. Pero... Dame datos, porque para mí la República es otra cosa. A ver, ¿en qué lugar exactamente sería esto? Mendoza y Carriego. Mendoza y Carriego. Sí, lo conozco. Sí, lo conozco. Sí, muy pintoresco, muy lindo. Pero no tengo datos para ti. Escuchamos, Roberto. Vos sabés que había otra foto que no agregué acá, era una foto del interior del comercio, donde se veía, había un cantor de tango, que era, no recuerdo el nombre, que era muy amigo del dueño del comercio, y era una foto muy pintoresca, donde estaba este cantor de tangos, reunido con otros amigos, y el dueño del local adentro de la Salteña. Voy a ir a visitarlo. Ah, la Salteña, sí, sí, tengo fotos. Tiene incluso, tiene un cartel Art Deco adelante, medio de los años... Está muy bueno, voy a ir. Antes de dejarte el lugar, Roberto, Ana Rolando me dice que en Francia y la cortada Marcos Paz estaba el almacén de los Giovannoli. de ramos generales, o sea que la gente responde a eso, especialmente los que son negocios, porque son interesantes, llaman mucho la atención. Sí, Roberto. Yo tengo muchas fotos de almacenes, así de ramos generales, en el barrio había muchas, así que de estas fotos tengo muchas, y eran muy surtidas, muy visitadas. Me había quedado enganchado con la negación femenina. En la esquina de Crespo y Córdoba, donde ahora está una famosa casa de antigüedades, ahí ese módulo pertenecía a los hermanos Juve. Y hacia los años 20 hicieron una escuela, pero era una escuela femenina, donde se enseñaba a hacer sombrerería, arte culinario, corte y confección. Es decir, imaginemos que en esa época el rol femenino estaba totalmente acotado. Entonces, todo lo que hicieron estas mujeres en esa época, la agiganta, ¿no? Ahí qué pasó. Sí, en la esquina que se quemó y está el negocio de antigüedades. Bueno, Puedo contar la historia de la calle Mendoza, la historia del cine, no sé. No, pero hay algo que quería ver el cine. A ver, dale. Porque el cine, vos cuando entras en imágenes de Chesol, tú apareces el cine, el cine, el cine, el cine. Es muy... Bueno, les cuento brevemente la historia. Las primeras proyecciones de cine se hicieron en 1914 en el Centro Progresista. Pocos años después se habilitó un pequeño cine que desapareció en el... San Miguel Arcángel. Al lado de San Miguel Arcángel. Formaba parte de la parroquia. Pero en ese... Ay, volveme al cine. En ese... Bueno, está bien. Está esa. En la manzana de Alsina, 3 de febrero, La Valle y Mendoza, ahí funcionaba el recreo americano, ¿no? Que era todo un lugar abierto que se hacían romerías, se hacían todo tipo de festividades. Eso lo adquirió la dupla invencible y pasó a llamarse Recrio Chesorto. Lo que vemos en la foto es el primer cine Chesorto. Era un galpón que lo regenteaba un matrimonio, una familia. Bueno, pero eran épocas de cine mudo. Siempre cuento que la hija tocaba el piano de fondo de las películas. Bueno, y la gente se exaltaba mucho en el cine. En la calle, por ejemplo, donde está la farmacia La Fe, en la calle Mendoza y Avellaneda, Corazón del Barrio, había ahí un cine moderno que lo cerraron por las grescas que se armaban mientras pasaban películas. Es decir, la gente era como salvaje, ¿no? El que proyectaba la película se pasaba con un revento, no sabía ni hacer una cola, por ejemplo. Así que, no todo tiempo pasado fue mejor. Poco tiempo después, en el año 1937, se construye el cine Palace Echesortu, de la otra forma. Bueno, este cine fue el más importante de la ciudad. Fue hecho por la empresa Echesortu. Ya habían muerto Cassiano Casa y Echesortu en el 1937 y tenía una especie de snack bar y un ingreso, que eso era una novedad para la época, calefacción con radiadores, habían hecho importar unos equipos de RCA de Estados Unidos. Ya había una estructura resistente por su forma que hacía que no tuviese columnas, pantalla panorámica, insonorización, que para la época era una locura, ¿no? Una cosa muy moderna. Pues este funcionó un montón de tiempo y esta foto es tremenda porque es el año, el momento que cierra, que es 1982, el último momento del cine y después esto pasó a ser la mítica discoteca Space. Qué bueno. ¿Sí, Mateo? No, quería preguntarle cuántas salas tenía, si tenía una sola sala o varias. ¿De cine? Sí. Una. Una. De cine yo te diría que es esta. Hubo otros cines en otros lugares, pero fueron desastres. ¿Cuántas salas tenía una sola sala? Una sala tenía 1700 butacas. Una sola gigante. Esta foto es muy significativa porque muestra en este cine se concentra todo lo que es el art decode de todos los cines de Rosario, ¿no? Prácticamente todo. Pero fíjense al lado las columnas monumentales y de orden clásico que se ve en la escuela, ¿no? Es maravilloso. También. También es otro símbolo de la escuela de esa época, ¿no? Claro. De una escuela importante, estatal, como funcionaban y bueno, y está intacta. La escuela de Pestaloz está intacta. Muy bueno. Bueno, esta foto yo siempre digo que es como que estamos viendo a través del parabrisa del tiempo. 1968. En el fondo se ve el edificio Asiso 1 en plena construcción. Se inauguraría un año después. Y fíjese la rusticidad del empedrado, los míticos negocios que los viejos recordamos. Y bueno, era esa calle Mendoza con cuatro veces menos, un Rosario con cuatro veces menos habitantes que ahora. Jugábamos la pelota en la calle, en las cortadas. Es decir, era otro ritmo, ¿no? Cuando hago las fotos 30 años después, aunque parezca mentira, el presente es como que sale beneficioso. Hay muchos más árboles, están las cosas mucho menos, aunque parezca mentira, en la comparación pierde. Pero el pasado es invencible. El recuerdo, el lugar donde Nino creció, bueno, eso no va a ser nunca derrotado. Bien, es bueno eso. Y más esos recuerdos de la plaza Buratovich, maravillosa. Bueno, esta plaza tiene una historia interesante. El mayor Buratovich, algunos dicen que era austríaco, otro un croata, era un agrimensor, que trabajó con el general Roca. El barrio le puso la victoria por su esposa. El lugar de la plaza, él lo dona para que se haga la plaza, por una cuestión burocrática, muere esperando lo que no sucede. Se armó ahí lo que se llamó la bizcachera de Doña Luciana, que era como una especie de basurero con hulo de azal, no quiero ni imaginarla. Al frente ya se había inaugurado, porque él vendió las tierras a la diócese de San Miguel Arcángel, ya cuando se inaugura la primer parroquia en 1912, ya no se habla más del barrio La Victoria, se habla oficialmente del barrio Echesort. Es decir, que la palabra Echesort pasó a ser toda la zona de Echesort. Bueno, ese lugar los deudos amenazaron con retirar la donación y ahí fue cuando recién la municipalidad empieza a hacer la plaza y en 1924 la inaugura con una gran pompa, con una proyección al aire libre de cine. Esa fuente, decían que la habían traído de Inglaterra, en realidad fue hecha en talleres municipales y estuvo en la plaza Sarmiento también. Y bueno, tiene toda una historia de un robo y también hay una historia que cuenta un amigo Yacy Gómez del grupo Real, que bueno, alguna vez la policía los rodeó en época de la represión en ese lugar pasaron muchas cosas. Al frente de la plaza está el club Echesorto, un club importantísimo, donde en los años 60 todas las figuras que salían en el programa de Nicolás Pipo Mancena cantaron ahí Los Cinco Latinos, Los Gatos, Sandro, qué sé yo, Billy Holiday, por decirlo. En una oportunidad pude hablar con Lito Nevy y me contó una anécdota que se presentó en el club Echesorto, pero estaban de moda Los Gatos y él se presentó con un grupo alternativo de música experimental, fusión, era todo instrumental y los organizadores y los organizadores lo habían presentado como que venían Los Gatos. Así que a la salida prácticamente se lo querían merendar a Lito. Muy bueno. Sí, esa plaza tiene muchísima historia. Algo que te quiero agregar sobre la fuente, nada más, un dato. el Museo de la Ciudad durante un tiempo largo tuvo que custodiar porque le llevaron cuando esta fuente fue vandalizada y fue robada, los gansos que tiran agua la teníamos nosotros en el Museo de la Ciudad. Lo único que yo creo es que no sé si es Rosarina por la factura. Me parecería de índole europea porque los Rosarinos en esa época había mucha guita como para importar y estas cosas se podían importar tranquilamente para la fuente pública pero no importa. Pero el dato es que nosotros en el Museo de la Ciudad custodiamos los gansos y después se colocaron. Yo te cuento lo que dice Nicolás de Vita en su libro había ahí unos gansos había angelitos el robo fue muy extraño aparentemente no sé aparentemente alguien de la municipalidad no sé como ocurrió golpeó la fuente algo se rompió y se llevaron las figuras como para preferieron hacerlo pasar como un robo a que fuese una negligencia así que hubo toda una especie de misterio donde se acusó un montón de gente hubo toda una historia es lo que pasa siempre siempre pasan esas cosas claro y a veces el depositario de las cosas robadas vandalizadas o así es el Museo de la Ciudad o eran el Galpón 7 donde iba toda la estatoria urbana porque ahí la cuidaban la custodian gracias Roberto muy bueno Marcelo ahí estamos listo ¿qué tal Marcelo? ¿cómo andás? estamos de nuevo un call de número ¿podrías tomar algún té? ¿algún café? ¿algo? tomamos algo tomamos algo ya tomamos algo ya estamos desayunados bien bueno fuerte bueno ¿vamos con la última tanda? sí vamos vamos con la última tanda y vamos a ver otro tipo de fotos que tienen que ver con la sociabilidad del barrio con cómo se juntaba la gente cómo era su su vida cotidiana cómo era su esparcimiento bueno y a pedido del público acá tenemos algo de lo que de lo que era el Club Libertad este era el equipo de básquet femenino de Club Libertad que fue muy importante en los años 70 uno se puede imaginar ¿sí? un club en el que el básquet lo masculino era preponderante y bueno sí siempre siempre lo fue en el caso del básquet pero las mujeres también participaron en este ámbito en el básquet y fue algo muy muy popular para esta época incluso siguió 80 años 90 si bien el club tuvo básquet tuvo bochas tuvo otro tipo de actividades bueno podemos ver cómo acá el club es una muestra de un espacio para los dos géneros ¿sí? el tema de los clubes Libertad no era el único club del barrio también estaba el club está el club Amistad Unión está Matienzo está Ideal está Escuenas está Rosario Oeste está Mendoza es una cuestión que empieza a surgir en los años 20 en los años 30 ¿sí? y que era y que es un espacio de sociabilidad alternativo al de las clases altas que proponía por ejemplo el recreo de infantes ¿sí? que habíamos hablado al principio ¿sí? y tanto los clubes como las bibliotecas que muchas veces estaban en los clubes y los cines ¿sí? que recién estábamos escuchando a Roberto se reflejaban en muchos barrios ¿sí? como en barrio Belgrano estaba el cine Roma acá también teníamos el cine Mendoza que surge en los años 30 ¿sí? y que perdura más de 40 años con mucha fuerza hasta los años 70 en que eso se va volviendo un poco más difuso y se va resquebrajando ese predominio del cine por la aparición de la televisión ¿sí? que va ganando cada hogar y la gente ya abandona un poco el ir al cine para pasar a ver películas por televisión programas por televisión entonces la sociabilidad se va reconfigurando pero en los años 60 70 teníamos este predominio de los clubes de las bibliotecas del cine Mendoza que en ese momento era un puntal para barrios cuenagas y que después se reconvertió en supermercado ¿sí? y después en lo que fue Divina Greta que era un centro de fiesta como tanto cine ¿no? como tanto cine en Rosario terminamos 100 supermercados Federico Dugger mandó una foto tremenda del Club Libertad con Kermés después si la pueden poner eso es muy eso es muy interesante porque los clubes a veces los imaginamos como que son un espacio fijo y al principio eran muy itinerantes eran a veces grupos de amigos que se juntaban firmaban un acta fundaban un club y era algo que era muy precario y que era muy se puede decir itinerante ¿sí? había muchos espacios vacíos muchos baldíos donde se apostaban a hacer deportes y eran movibles los céntricos después recién en los años 30 en los años 40 en el caso de Libertad eso se va fijando ¿sí? y ya podemos encontrar fotos en los años 40 donde Libertad ocupa el espacio que está ocupando hoy ¿sí? de entrada por Felipe Moreo hoy pero que también lo fue por calle Mendoza ¿sí? bueno acá tenemos esa placita que hoy ya no está más ¿sí? que estaba ubicada en Teniente, Añete y San Luis ¿sí? Barrio Escuenaga no se caracterizó por tener muchos espacios verdes ¿sí? esto era una excepción ¿sí? después vino lo que era la plaza que hoy encontramos en Mendoza y Alvarado que fue que fue inaugurada en los años 90 ¿sí? pero los y después tenemos la otra plaza que es importante que está entre Colinos Funes y Pellegrini pero los espacios de sociabilidad como las plazas eran muy escasos ¿sí? y todo lo que era espacios verdes era más baldío que un armado de una plaza como era este estilo ¿sí? que sin embargo era muy popular y la gente de todas las edades tanto varones mujeres que se juntaban en estos lugares esta plaza creo que más o menos llega hasta los años 70 seguro y un poquito de los 80 también para ganar Marcelo muy bueno muy bueno de tuyo estoy viendo a Vildemar Bengochea lo quiero saludar porque Vildemar es el historiador de Barrio Belgrano es una muy buena persona y es un referente del barrio así que estamos muy complacidos el museo la biblioteca y todos nosotros en que él nos escuche puede ser que alguna vez nos quiera alguna crítica o algo y bueno está bien que así pase dale Marcelo buenos días buen día ¿qué tal? ¿qué tal? encantado dale Marcelito bueno seguimos con la con la siguiente foto que nos muestra un poco una casa que sigue que sigue existiendo que está sobre que está sobre calle San Juan ¿sí? al 5000 ¿sí? y que si ustedes ven al fondo hay un hay un poste telegráfico ¿sí? esto es indicador de que por ahí estaba pasando una vía ese es el límite ya de barrio de barrio escuénaga con el Chesortu las vías del porrocarril hoy Belgrano ¿sí? creo que en ese momento eran del central Córdoba y la otra de la compañía general de Buenos Aires que eran dos vías dos empresas distintas que tenían una vía al lado de la otra y que llegaban a Rosario Oeste a lo que después se llamó Rosario Oeste esta casa es muy interesante porque muestra también el pasar de una familia afuera ¿sí? en lo que era la calle San Juan en ese momento de tierra y cómo la gente se sentaba afuera para pasar su tarde que es algo que se vio durante décadas y décadas muy fuertemente en los barrios ¿sí? y que era sigue pasando y también sigue pasando que es muy común que es muy común gente con su reposo era sentada en la vereda ¿sí? pero en ese momento era mucho más habitual todavía seguimos a la a la otra foto acá vemos un momento muy particular es fácil de reconocer que es el año 1973 el de la histórica nevada en Rosario algo que después no volvió a ocurrir pero que es una foto muy colorida la leí porque es muy linda y que yo no esperaba que hubiera fotos o muchas fotos de la nevada en Ascuena la verdad que la gente empezó a aportar y a aportar muchas fotos sobre la nieve acá tenemos un aporte que muestra de fondo lo que era el FIA 600 que era una novedad para esa época ya tenía algunos años el FIA 600 ya más de 5 años se veía pero acá tenemos una de las cortadas que era el pasaje Guido que ya estaba apavimentado sobre el cual podemos ver ese histórico momento muy bueno y acá tenemos la sociabilidad también en los años 70 que no solamente se gestaba a partir de sentarse en una reposera sino también ya los pibes la juventud en los kioscos en los kioscos eso era algo que pasaba tanto en Ascuena como en otros barrios en el barrio Belgrano también en las cuatro plazas había un lindo kiosquito que hoy ya no está más y que después se conformó la rotonda este tipo de kioscos eran habitué para muchos para muchos pibes para muchas pibas la juventud de 20 años 25 años que se juntaba a tomar una cerveza a tomar algo siempre en esos lugares o fumar un cigarrillo también seguimos esperá parece volve Fabián parece la tapa de un long play de la época ¿no? algo muy interesante es la vestimenta también que era de época de los mediados de 70 y en la época de los pantalones abajo miren los patas de elefante arriba bien ceñido al cuerpo y las camisas casi ajustadas muy ajustadas al cuerpo y aparece la propaganda de Pomelo 12 de Pomelo 12 y la vieja de este menace muy tapada ¿no? este era el pasaje español y Camilo al lado y acá tenemos algo que tenemos que ir más de 30 años para atrás esta era la sastrería Taboga que se encontraba en calle Mendoza ¿sí? se ve muy débilmente la línea de tranvía ahí si la ven abajo ¿no? y se ve una familia que fue en el vestir también de esa época que era un vestir muy distinto al de los 70 y muy distinto al actual ¿sí? y muy distinta también la pose de la foto eso es algo también muy interesante de ver cómo se posaba diferente para una foto y eso también se puede ver en cada barrio en cada zona en cada región y bueno el caso de este comercio también que hoy tiene otro tipo de actividades de este comercio o sea ya no es más una sastrería sino que es otra cosa pero que sigue estando tal cual se lo ve ahí y después teníamos la última foto que es una vista ya un poco más aérea de lo que es Ascuénaga y de lo que es la zona esto es algo muy interesante porque se saca la foto de uno de los pocos edificios de más de dos plantas que hay en el barrio son muy poquitos ¿sí? uno es este que está ubicado en Mendoza al 5200 a la altura de Pasaje Tossi y otro es el que se ve enfrente que está en construcción en ese momento por el año 2016 y que ahora ya está definitivamente construido allá al fondo se ve la plaza Ascuénaga ¿sí? se ve la área de Caprichos el cartel de lo que era el Banco Alianza que era lo que yo mencioné antes que era un banco cooperativo y el resto y el resto del paisaje del barrio que es un barrio bajo es un barrio bajo que siempre tuvo la imponencia de la torre que habíamos visto antes que era de cuatro plantas pero que el resto era siempre casas de uno como mucho de dos pisos estos dos edificios son muy recientes y desde uno de ellos se saca esta foto que es fenomenal excelente excelente Marcelo ¡Gracias!